Los ojos del personaje estaban a dos milímetros de la nariz, a un milímetro o a tres milímetros y viendo dibujos y viéndolo de distintos ángulos y todo eso. Obviamente que un actor, Ricardo, ya viene con sus ojos y no le vamos a decir. Ya no le vamos a decir. Lo mismo con la textura de los decorados, lo mismo con la textura de la ropa. Es y a veces parece inabarcable la cantidad enorme de pequeños detalles que hay. Igual también es intenso y se acuerdan más allá de los actores cuando hay que hacer así de época, de 20 años para atrás, los looks, el vectorio, es muy interesante. Claro, claro. Es muy lindo un poco el proceso de que trabaja eso. Sí, sí, sí. Es realmente pensar de otra manera.